Yo pensaba que eran tres por persona Y es que... Voy a poner un barrio explosivo arriba Porque no creo que llegue nadie Dice que tiene munición, munición, joder Voy No, todavía no puedo Ahí ni damos, pues te va a aguantar, Kiri Que viene, que viene Va a 300 Hostia, a zombie jefe si le metes un cohetazo, ¿cuánto le quitará de daño explosivo de ese? Ni idea, pero acabo de tirar munición Ya, el pavo este está aquí Oh, ha entrado uno Ah, déjame pasar Puto, Kiri ¿Te han tirado? No, no ¿Tú qué estás tumbado ha pasado o qué? Si Este está casi muerto ya, eh, Kiri Ya ve Uy, le metí un cargado entero a ese y no muerto Dale, dale, dale Que me está escutando Ahora ya tiene más vida, eh, se nota Puta Ya ve, eh Te tomo por cinco, más vida Sin bala Voy, eh, cuatro segundos, tres No, compro, compro, yo, da igual La he tirado ya Si para los dos mil que te dan, hay que vale Me dispara como un brazo Tampoco voy a perder tiempo aquí, esperando Total No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Buah! Por sí, tiró Es que mete unos zambombados a esto Sí, sí, le meto... poche, mira, atención No creo que me circide, pero... No, no, no ¿Cuánto te ha andado ahora? Cuatro Lo que no sé es porque cuando mató a cuatro ¿Puedes poner barriles? Mato a cuatro y en vez de decir multi Y le hice triple skill Ya ¡Hala! Le he chocado a un tonto este en la cabeza al RPG ¿Estás muerto? Sí, sí, estoy aquí ¿Dónde? Estoy sin bala de RPG Aquí, al lado del tonto este que no ha revivido La verdad que entra Te lo han tirado, tío Va, te revivo O ya sea Un por ciento Uy, se explota Es perro este que no está rompiendo Tú has activado la habilidad, ¿ah? O tú no tienes Yo con el 3 doy cosas Ahora No, dándole dos veces a la F Ya hago más daño cuando me lo activo ¿Eso qué es? Especial no sé qué Claro ¿Tú pero qué hago? Debajo de la habilidad se me ha puesto una barra en negro Claro, porque si te ha bajado, harás algo Yo cuando tengo activado eso, disparo más rápido y hago más daño ¿Será que no me ha dado daño por explosivos? Lo voy a comprobar Comproba, querido Vale, ¿no? Tiro un al lado, ¿eh? ¡Ah, dale, dale, el gordo! Tiro ¡Hala! Me he criado Me he tirado Que no me dejan pasarlo, Kiri Ni a mí Pues toma por ocho Ostia, por ocho A ver si se me carga la barra ya Tira munición, si puedes Que me he quedado bien Tú pero no me dices la habilidad especial que tengo, tío Tiro, tiro, tiro Después míralo en las clases ¿Has tirado munición? Sí, sí Eh, se me... Ah, cada vez que le doy munición a la gente se me rellena ¿Cómo, cómo? Se me ha rellenado en dos segundos la habilidad especial Cada vez que pilláis munición se me rellena a tope Sí, no, ya, pero que qué hace tu habilidad No lo sé, tío No tengo ni idea ¿Será que puedo coger las balas? O yo qué sé, a ver O te cargas Creo que te cargabas al tope las balas No, porque... Sí, sí, te cargas al tope las balas El arma que lleves, creo A ver Tira munición, tira munición Sí, sí, eso es No, no puedo No puedo, no puedo Tres segundos No, no, tres Da igual Va a estar esperando que yo ya todas del tirón Sí Pues si es la habilidad especial Tú, pues vayas chollo, eh Sí, pero te recarga el lanzacohetes o no? Sí, si lo llevas en la mano Recarga el arma que llevas en la mano Ya, a ver, lo recarga al momento ¿Y cuántos cohetes te caben? Seis Ya, a ver Eh, revivo Eh, usted Se te recarga en nada eso Ya, a ver, ya te ha recargado ¡HOLO! El pistole Joder Ala, tengo 45 puntos para gastar poche ¿Tanto? Son de las habilidades Tomo por 6 Sí, sí, sí Si es que dispara aquí, estando apestado y mata igualmente Aunque no vean, no Ya Hijo puta, el guiri, que he tirado la piña y se me ha cruzado El marión Ha sido encendido Ha sido encendido Eh, eh, aquí van a caer unos pocos ¡Vos pilla a 5! Hay que poner barriles, tío Tuvo la habilidad especial la caña, tío Recargas al momento, ¿no? Sí, tío, es muy buena Pongo explosivo para allá ¡Quieta Giri, me quedan tus muelas! Jajaja, dale, dale ¡Eh, que salta! ¡Que vienen en un puñado! ¡Quieta! o lo voy a pino que tiene el pesto se ha quedado en el suelo en el pp un tipo de poca vida no sí 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 no hay ganas cuando el pp barriles corre ya ves doscientos mil de dinero un portal arriba para cuando se cruce por la escalera que se le gana al principio los maten no, a los zombies no se le teletransportan no, no, digo los aliados arriba estoy poniendo barriles explosivos pero hacen más falta abajo, si arriba ya no va a salir nadie ya, pero he puesto tres por si acaso por si suben sí, por si tenemos que irnos arriba corriendo eh, dejadme pasar, cabrones me ha suicidado, te he chocado, tío, el cohete que bien no me dejan pasar tirame uno ah, que me pega el gitano y veamos, lo he tirado aquí, tonto chupuquio no veo nada nada, nada, nada 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 vayas 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 Tira munición si puedes Si No tiráis en la puerta Venga, que voy cheta con la habilidad ahora ¿Por qué te das la habilidad a ti? ¿Por matar? Si, haciendo bajas múltiples Creo que no es normal lo rápido que dispara esto Uff, casi me suicido a ti Coetazo Dale, dale, dale Tiene más munición, ¿no? Si, voy Ah, cinco segundos Tira, tira, tira Tira que entran Ya, ya estoy tirando Si, si la tiró ya, si Pilla si, ¿no? Si, si, ahora si A ver Me ha asustado, ¿qué tal? Pon barriles si puedes Voy Barres, exploding barres Los gris no ponen, ¿eh? Los gris no ponen, ¿eh? Casi Que bala, tío, no llegan a estar dinero Ah, me han tirado Lo pongo ahí en el barrio No me deja ponerlo, tío Aquí lo planto Y a mí no me deja revivirte Alá, que he tirado Alá, que he tirado una granada Eh, que llevo la granada en la mano ¿Cómo ha hecho eso? Sin bala, voy a comprar Alá, triplo con la granada Alá, pilla Las granadas son todas buenas, ¿eh? Porche, si estás tirando ahí todo el día Sí, sí Alá, me he suicidado Tiro, tiro, uno ahí No, no, no No, no, no Por seis Por seis No me sube la garra, me veo en la hostia Pilla Tira munición Voy Ahí está Uy, uy, que metí un comando Eh, que me asfixio Que le estaba dando la B de... Para subir los puntos y... Tío, lo voy a subir en un momento Que tengo aquí... Ingeniero a tope El médico lo voy a subir a tope Yo no El médico... Que barriles, barriles A ver si nos van a matar Ahora que quedan doscientos nomás Eh Tiro, tiro RPG, tranqui Si viene alguien, RPG Ah, que no tengo vela Tiro munición en diez segundos Uy, he puesto una... Tú me vas a poner la vida, eh Hola, hola, que peña Ya Y amo, ya que estoy Y un barrio explosivo Eh, que has hecho una torre tabla Ponla, ponla Y voy a poner otra Jajaja Jajaja Déjame Pongo yo la otra Eh, sí, sí, ponla A ver ahora Ammo En un barrio A ver Un barrio A ver Un barrio ¿Cuántos quedan? A ver, vamos un poco, 100 casi ¡Munición, Jorge! ¡Uy, que no estaba! ¡Perdón! ¡Tú, tira munición! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Tanto lo que iría aquí! ¡Detrás me ha pasado la munición! ¡Suscríbete al canal!